La propuesta de Álvaro Uribe para financiar las obras del túnel del Toyo que le cedieron a Antioquia. Antioquia recibió por parte del gobierno nacional un tramo de 4,2 kilómetros de las obras del trado del proyecto túnel del Toyo para que terminen dichas obras. Según la gobernación de Antioquia, esto significa que a su cargo quedó la responsabilidad de terminar 2,8 kilómetros de vía a cielo abierto, un puente de 200 metros y un túnel de 1,500 metros. Además, el departamento podrá inyectar recursos por cerca de 330 mil millones de pesos. Si bien todavía no hay detalles sobre cómo se terminarán dichas obras o quién estará a cargo de las mismas, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer una propuesta para dicha financiación. Contratar el túnel con todas las firmas, que la Vaca Solidaria contribuya a la financiación, vigorosa asociación privada. El túnel de Santa Elena, que comunica Medellín con el aeropuerto José María Córdoba, fue contratado por nuestra gobernación en 1997 y concluido por el gobernador Luis Pérez en 2017, 20 años más tarde. Nuestra gobernación lo contrató con todas las firmas de ingeniería, afiliadas a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Esa gran idea que impulsó Andrés Uriel, entonces secretario de Infraestructura y después ministro, sirvió también para construir la doble calzada Las Palmas. El modelo es transparente y eficiente. Ahora que Antioquia y su gobernador Andrés Julián, deben contratar lo que falta del túnel Guillermo Gaviria y de las vías del Toyo, sería la gran oportunidad de contratar con todas las firmas de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. También es el momento de dar impulso a la Vaca Solidaria. Una opción sería crear una sociedad financiera, un vehículo financiero donde estén todos los aportes a la vaca, con títulos o acciones de los aportantes. Esta sociedad podría ser cofinanciadora del túnel y de sus obras complementarias y recibir el pago de unos intereses. Podría ser el comienzo de una etapa de vigorosa asociación privada para construir grandes obras de beneficio general.